Bueno, soy Marco Antonio Rodríguez, vengo de Mataró, que es una ciudad a 50 kilómetros de Barcelona. Hace 11 años abrí una escuela con la única intención de trabajar con chavales de secundaria, actividades extraescolares, bajo un currículum un tanto especial y una forma de trabajar un tanto diferente. Y bueno, lo que quiero hacer ahora es explicar un poco lo que hago, porque al salirse un poco de la norma puede ser interesante para depender quién. Vale, empiezo explicando mi vida, que es algo que se hace siempre para introducir el tema. ¿Por qué me dediqué a la informática y por qué estudié una ingeniería? Bueno, porque me parecía magia. Eso de apretar una tecla en un sitio y que en otro lado que estaba muy lejos salía un papel impreso, me parecía genial. Y decía, hostia, esto cómo funciona, yo tengo que saberlo. El problema es que esto hoy en día no motiva a nadie. Y ese es el problemazo que como profes tenemos. Entonces hay que buscar elementos motivadores para que chavales de secundaria en cosas. Entonces he traído cacharros y uno de ellos quería probarlo ahora con vosotros, que es un experimento que me enseñó Jay Silver, que es un señor del equipo de desarrollo de Scratch, que no tiene nada que ver con Scratch, pero un día vino allá con un cacharro, empezamos a jugar, me pareció súper chulo. Y de hecho cuando tengo que explicar algo de electrónica o tengo que hacer un taller de soldar y tal, es la primera cosa que hago porque es fácil de hacer, es barata y a los chavales les engancha. Es un draudio, si buscáis draudio en la web podéis encontrarlo, y es una pieza bastante curiosa. El hombre le salió de rebote, estaba haciendo otra cosa y descubrió que básicamente lo que hace es transformar la resistividad de los materiales en una onda de sonido. Entonces en función de la resistividad del material, pues suena de una manera o de otra. Voy a hacer una prueba, necesito voluntarios, una o dos personas, él y él, podrían ser por ejemplo. La placa es una placa muy simple, solo lleva un integrado un 555, que es un timer, y un altavoz reciclado de no sé qué cacharro que había por casa y una pila de 9 voltios. Os voy a pedir que uno coja ese cable, y el otro coja este, pero esto de aquí, el metal, toca el metal, es importante. Toca, toca, sin miedo, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Vale, ahora vamos a hacer un experimento, tócame a mí. Vale, ahora vamos a hacer un experimento, tócame a mí. Vale, ahora vamos a hacer un experimento, tócame a mí. Entonces, en mi caso el diseño, pues lo que hicimos, os podéis sentar, gracias, ¿eh? en mi caso el diseño al ser parte de un esquema si vais a la web veréis que el diseño está hecho a lápiz, el hombre hizo a lápiz hizo una foto, lo escaneo y lo colgo allá no se ha matado en hacer ningún modelo entonces yo como práctica lo que hago es una práctica de soldado a veces para la gente que empieza a perder un poco el miedo a la electrónica y la otra práctica que se puede hacer es diseñar el circuito, no sé si conocéis un programa que se llama Fritzing es un programa de diseño de circuitos entonces puedes hacer el diseño del circuito te genera el PCB de hecho estas placas me las ha hecho un señor del Perú que entró en contacto conmigo, le gustan las cosas que hago y le dije, mira quiero hacer esto quiero hacer unas placas, pero aquí en España me sale un poco caro, y me dijo, no, no, tranquilo tengo unas cuantas en Perú y te las envío y tengo 50 placas de estas para las talleres y las prácticas que hago, que me las hizo aquel hombre después aquí quería explicar una anécdota que es de Jordi Delgado el chico que hizo la presentación de Scratch, que me conoce hace tiempo dice que mi metodología educativa es algo así como conecta el chip que malo y después te explico por qué no funciona entonces la forma de trabajar que tengo en esta escuela mía es un poco especial o sea, hay temario, existe pero no suelto un rollo y después hacemos la práctica y aquí veis demostrado por qué sino que básicamente hacemos algo y a partir de allá ya surgen las preguntas y cuando la luna pregunta entonces le das la explicación y normalmente se queda mejor el conocimiento de esta manera que no a la inversa entonces ahora explico qué es la computación física la computación física no es una palabra que me haya inventado yo la saqué de un libro que compré que se llamaba Making the Things Talk entonces es una idea de Tom Igoe que es uno de los desarrolladores de Arduino que básicamente viene a decir algo así como si estamos acostumbrados a usar un ordenador para trabajar con archivos, con datos escribir cartas por qué no usarlo para ideas más interesantes como abrir la nevera o saber cuándo nos falta gasolina en el coche o vete a saber qué entonces a nivel educativo hay un dibujo que me gusta mucho y que es que nosotros la clase informática la entendemos de esta manera es un chico que está trabajando con un ordenador y todo lo que él hace se queda dentro del ordenador no es algo práctico que repercuta en el mundo real la computación física lo que hace es esto sí trabajamos con ordenadores pero para hacer cosas como esta para trabajar con nuestro entorno no olvidar nunca que es un medio no es un fin entonces siempre trabajo cosas de computación a veces hace falta programar a veces hace falta crear diseños a veces hace falta construir electrónica pero siempre para un objetivo que es del mundo real y ahora os explico una anécdota algunos de los que sois de Barcelona ya lo sabéis porque siempre la explico pero fue divertida en el 2008 a través de unas contribuciones que hice con el equipo de Scratch me invitaron a ir a unas conferencias que hacían en el MIT mi inglés es muy cutre pero igual dije vamos a ir a ver qué hay allí entonces dejé la escuela dejé la academia que estaban haciendo el campus de verano y dejé un par de personas allá que estaban controlando y mis alumnos se quedaron en Mataró y yo me fui al MIT durante una semana entonces yo en la academia tengo cactus tengo ordenadores y tengo un cactus al lado del ordenador no por ningún motivo sino porque me gusta entonces cuando volví yo estaba en el MIT y mientras que yo estaba allá al cactus le pasó esto empezaron a pinchar chips y resistencias dentro del cactus total que al final se cargaron el cactus entonces mi práctica como castigo fue la siguiente pues hagamos un cactus virtual el tema es relativamente fácil conectamos dos electrodos al cactus conectamos una placa esto es una placa que se conecta y se programa a través de Scratch la metodología que uses es lo de menos la idea es esta trabajar con un elemento del mundo real y usar la computadora para trabajar con algo de nuestro mundo conocido entonces estos dos electrodos miden la humedad de la tierra y en función de la humedad de la tierra el software recibe una señal u otra entonces la idea era en la pantalla del computador hacer aparecer un cactus que crecía cuando le echabas agua y se mojaba la tierra entonces este cactus pues crece o se hace pequeño en función de la humedad de la tierra de la planta del cactus real como se había encargado el cactus pues hicieron uno virtual después aquí explico por qué usar hardware libre o propietario hardware y software libre o propietario pues voy a dar un par de razones yo al principio cuando empezaba pues esto buscando el elemento motivador para que los chavales pues aprendieran a programar que yo en el fondo vengo del mundo del software y mi idea es esto que aprendan a programar pues al principio hacía no sé si veis lo que hay en el fondo esto es un pic conectado a una protoboard y programado a mano directamente con un compilador de BASIC empecé con esto los PICS se quemaban yo me gastaba un dineral en PICS y seguí buscando opciones entonces encontré bueno las BASIC STAM de Parallax que son unas placas con un microcontrolador que se programan en una especie de BASIC ¿vale? y después encontré Arduino ¿vale? entonces hay un primer motivo muy fácil muy fácil que es el económico esto me costaba unos 70 euros esto fue una ruina porque quemaba todos los chips ¿vale? y el compilador de BASIC valía un dineral ¿vale? y esto pues bueno la placa vale entre 20 y 30 euros y el software es gratuito y después hay un daño colateral y es que al ser hardware libre y software libre lo que pasa es que hay 30.000 personas alrededor de todo el mundo que están haciendo cosas y la cantidad de material es una burrada y eso eso viene con mis ideas educativas ¿no? que el profesor es como una guía el profesor no ha de ser el maestro de la sabiduría y el poseedor de los conocimientos sino que los conocimientos están en la red yo les enseño por dónde tienen que ir y por dónde tienen que discriminar ¿vale? entonces desde ese punto de vista pues me va genial el tercer motivo interesante es que si lo comparamos por ejemplo con Lego o con la gente de Kondo los coreanos del Oisho ¿vale? es que esto no es un juguete lo que yo puedo pinchar en un arduino son elementos que puedo comprar en una tienda de electrónica o son cosas que puedo sacar de una radio no estoy pinchando un elemento fabricado por la misma casa con forma de juguete ¿vale? no lo estoy programado en un lenguaje que parece de juguete sino que todo esto de aquí hacer un paso del modo educativo al modo industrial es un rato es que es lo mismo es que eso no se diferencia mucho de hecho hay muchas cosas que hacen mis alumnos que se podría vender tengo por ejemplo un proyecto del año pasado que es uno de los alumnos más avanzados de 18 años que es un lector de RFID con tarjetas de radiofrecuencia que se conecta con todo un servidor PHP y tal y cuando vino un chico y lo vio dijo hostia pues esto podría utilizarlo yo para no sé qué digo pues sí perfectamente podrías hacerlo funcionar de modo industrial vale esta es la otra comparativa lo que el precio de un robot de Lego Mindstorm a un montaje de esto hay mucha gente que me conoce por los robots pero ya os digo que no solo trabajo robots este es el primer montaje de estilo de robot que son dos servomotores enchufados a un arduino la conexión es básica ¿vale? y la forma de programarlo bastante bastante sencilla más cosas vale esta ahora os enseñaré un vídeo un día estábamos jugando siempre en las clases tenemos un rato de buscar cosas por internet o de que viene algún alumno y hostia he visto esto que no sé qué pues esto mola vale en el fondo yo soy como un niño pequeño para esto entonces llega uno y tal he visto unos robots que coreanos que tal forma bípeda tal genial vamos a buscar cuánto valen y si puedo pagarlos pues compramos uno y jugamos con él hostia 1200 es infumable no se puede hacer ¿vale? entonces cogí un equipo de chavales porque tengo chavales que son más de diseño y diseñan piezas en 3D hay otra gente que es más de programar y otros que son más de pelar cables ¿no? entonces cogimos y dije pues mira a partir de las fotos que hay en internet del robot modelamos las piezas en 3D modelaron las piezas en 3D alguien me dejó unas planchas de aluminio ¿vale? que son fáciles de recortar con tijera de dolar y dar forma hicimos la forma compramos 12 servomotores de estos made in china que los puedes encontrar relativamente baratos enchufamos los 12 servomotores a una placa de arduino y el resultado bueno no es igual de bonito que el robot coreano ¿vale? pero lo han hecho ellos desde cero ¿vale? es un robot con forma humanoide con 12 servomotores conectados a una placa de arduino que nos dan los pines justos porque tiene 13 ¿vale? y podemos jugar con ellos hasta no tengo problemas de alimentación lo puedo conectar lo puedo alimentar directamente desde la placa de arduino si los servos son pequeños bueno entonces ya os digo hubo un chico que hizo el diseño 3D de las piezas hubo otro que hizo el software entonces hubo otro que hizo una interface gráfica para controlar el robot incluso todo el desarrollo a mi lo que me interesa no es que aprendan a programar o que aprendan cosas de electrónica sino a veces me interesa mucho el trabajo en equipo y el colaborar que es una cosa que no es fácil y hoy en día las empresas no se sabe hacer ¿vale? entonces es una cosa que pongo bastante énfasis porque claro el tipo que estaba programando el tema del hardware se tenía que comunicar con el que hacía la interface gráfica porque tienen que enviar un protocolo o sea era una historia casi casi a nivel industrial pero con niños de 12-13 años y uno de 18 ¿vale? entonces voy a ver si os puedo enseñar cómo funciona el bicho a ver si lo puedo conectar y vemos cómo funciona porque pasó una cosa con esto el software que utilizo yo para enviar el firmware y tal es Arduino y para el tema del software utilizamos Processing no sé si lo conocéis es un software orientado a artistas que se puede programar relativamente fácil y con una interfície clavada a la de Arduino es la misma vienen del mismo sitio tengo después os enseñaré tengo una web porque ahora mismo lo que estoy haciendo es implementar el trabajar con Processing en la ESO y tengo todo un curso de Processing para chavales de cuarto de ESO a ver ¿este de aquí? no busco el archivo vale bueno a ver si funciona porque estas cosas a veces pruebas algo pequeño y cuesta pero una cosa así grande es tiene muchos números de que falle bueno esta es la interfície no sé si funcionará vamos a probar como podéis ver tengo un dibujo del robot aquí al pasar por cada uno de los servos se me enciende el elemento entonces yo le digo pues mira quiero este servo a esta posición este servo a esta posición enviar y se pone en esa posición quiero mover la pelvis derecha y ponerla a 90 grados enviar ¿vale? a veces tengo problemas de que se se amorra y se me desconecta ¿vale? más o menos veis la historia ¿no? es un interfície donde yo controlo pues a cuántos grados que cada servo le hago un enviar envía contra el firmware que hay dentro de Arduino lo interpreta y lo envía a los servos no les bastó eso y bueno no les bastó eso no fue culpa mía dije vale está muy bien ¿y por qué no hacemos animaciones? porque claro una vez que yo tenga todo esto pues me gustaría tener un botón de que grabara esa posición hago dos posiciones y hago una animación ¿vale? y es lo que hay en los otros botones de la interfície eh reiniciar creo que estoy teniendo problemas de de batería vale a ver si puedo enviar esto bien eh posiciones aquí puedo grabar varias posiciones y en animaciones pues a ver esta creo que era vamos a iniciar funcionará a comenzar aquí está vale tengo dos posiciones y va pasando de una posición a otra eh bueno pues esto es un poco la historia el caso es que en uno de los encuentros que hacemos con el departamento de educación ahí en Barcelona en CityLab eh vino bueno voy a pararlo que parece que esté muriendo el pobre hombre eh el caso es que en uno de esos encuentros que hacemos por allá en Barcelona eh vino el representante de España de esta casa de condo que vendo estos robots y fui a ver cómo iba os puedo asegurar que su superficie gráfica es más cutre que la que programaron mis alumnos os puedo asegurar que es bastante menos intuitiva para mí un triunfazo porque ya os digo es un equipo de chavales de dos tíos de 13 años una chica de 12 y un chico de 18 eh como ya os digo hacemos robots y cosas de esas pero no es lo más no es lo más interesante sino lo interesante pues es el el rapid prototyping es decir que cualquier idea por muy tonta que sea más o menos le puedes dar forma y puedes hacer clase puedes hacer cosas esto es un un trabajo de recerca que se llama los chicos de primero de bachillerato al acabar bachillerato no sé si en el resto de España también se hace hacen como un proyecto y tienen que escribir un proyecto y formar parte de un 10% de su nota de bachillerato entonces pues pues a veces siempre hacen pues proyectos estándar entonces algunos alumnos míos me propusieron por ejemplo esto es lo que llamaron un girasol virtual ¿vale? eran unas placas solares con algunas fotorresistencias y en función de donde viene la luz pues gira la placa solar y enfoca a la luz para que la placa solar se pueda cargar bueno pues con un arduino es relativamente fácil también hubo otro proyecto bastante chulo de domótica ¿vale? que era pues una maqueta que había hecho el chico de una casa y estaba llena de sensores de sensores de contacto para saber cuando habías la puerta de sensores de humo de sensores de calor ¿vale? incluso hasta quiso hacer un anemómetro es decir un sensor de viento para que detente cuando hace viento entonces no había bueno no sabía por dónde empezar digo vamos a buscar lo que yo os decía vamos a internet buscamos cosas más o menos cogemos idea y después al final lo que hizo pues fue coger un motor de continua y hacerlo servir como generador ¿vale? dependiendo de la electricidad que salía del motor de continua la enchufas a arduino la lees y sabes cuando está haciendo viento y cuando no está haciendo viento ¿vale? entonces ahora aquí me he apuntado que os tengo que enseñar vídeos supongo que de tiempo vamos sobrados porque tengo una hora y mis charlas acostumbran a ser bastante más pequeñas así que voy a intentar enseñaros algunos vídeos de proyectos y cosas que hacemos antes estaba hablando con el chico de Libelium que hacen un concurso de cosas con arduino y les dije el problema que tengo yo es que a mis chicos les cuesta documentar entonces lo que hice es que tenemos siempre una cámara de vídeo por allá y a la que hacen alguna cosa la graban para poderla enseñar después cuando vengo a algún sitio así los vídeos están dramatizados eso quiere decir que están grabados de cualquier manera voy por ejemplo bueno esto es un vídeo de un robot de estos siguelineas hechos con con una placa de arduino vale bueno nada no tiene más el el robot este esto fue un invento este robot ha ido evolucionando con el tiempo porque bueno hicimos una versión del robot claro a nivel de hardware pues arduino te permite hacer cosas de estas pero si lo comunicas con processing processing tiene librerías para trabajar con webcam para trabajar contra la red para trabajar con cosas entonces hay una evolución de este robot y no he encontrado vídeo pero que aquello no lo grabamos que era coger el mismo robot este mismo montaje conectarlo a la red vale y hacer una página web y desde la página web controlas el robot gira a la derecha tira para adelante vale incluso pues conectar una webcam y hacer que la webcam sea inalámbrica y vaya enviando las señales pero por desgracia es una de esas cosas que no que no tengo documentadas este es el esta es mi joya de la corona no porque sea un proyecto interesante sino porque fueron tres chiquillas pequeñas de 11 años las que lo hicieron vale que a veces cuesta mucho motivar a las niñas entonces el tema es un robot como ese con un servo más que levanta una pala coge la mandarina y la lleva para el otro lado vale entonces ya os digo no son no son robots prefabricados todo está montado desde cero que necesitas una pala pues bueno ponemos un cero unas piezas de mecano y hacemos una pala vale que necesitas que diga hola pues nada nos montamos algo con legos con mecanos con lo que haya por allá que más bueno no sé que más tenía yo por allá vale vale ahí bien sigamos tengo más vídeos después si sobra tiempo pues os paso vídeos la otra cosa es bueno cómo funciona si trabajamos con proyectos pero trabajamos con proyectos cuando ya sabemos un poco de qué va la cosa cuando los chicos ya conocen las tecnologías pueden trabajar proyectos mientras tienen que aprender cuando no saben por dónde empiezan entonces mis prácticas de iniciación son un poco especiales hago servir una tecnología que que bueno que yo la hacía servir antes pero cuando fui al MIT me di cuenta que tenía nombre que ellos le llaman el low floor high sail white walls que es que cuando haces una práctica tienes que hacer un low floor es decir la práctica la tiene que poder hacer todo el mundo tiene que ser muy simple después das un abanico de posibilidades considerable para que ellos puedan expresarse creativamente y pueden llegar a donde les dé la gana y el high sail es decir que el techo tiene que estar muy alto o sea nunca puedes decir uy es que esto no se puede no no y además os digo que a mí me sorprenden siempre digo pues inténtalo pero vamos yo creo que no podrás y los tíos lo consiguen muchas veces ¿vale? entonces una idea es por ejemplo pues la primera práctica de Arduino la primera práctica de Arduino es enchufa un LED y hazlo para padear bien cuando ya lo tienes pues mira puedes cambiar el LED de color puedes poner un altavoz y entonces en vez de hacer luz suena ¿vale? y lo siguiente que se puede hacer es el Persistent of Vision no sé si sabéis lo que es pero es terriblemente fácil es poner seis LEDs en fila ¿vale? y hacerlos encender o parar y moverlos ¿vale? al mover los LEDs si coordinas la velocidad de movimiento de la mano con qué LEDs están encendidos y qué LEDs no están encendidos puedes hacer aparecer una palabra ¿vale? es una práctica terriblemente fácil porque son poner seis LEDs en línea ¿vale? y hacer como si fuera una impresora de aquellas de abujas ¿sabes? que cuando quieres imprimir una A imprimes los tres LEDs de abajo y los otros tres de arriba los dejas en blanco después imprimes este LED y este LED para hacer los palitos de la A y después otra vez los tres LEDs y al moverlo la palabra queda en el aire básicamente es un error de la visión humana que retiene las imágenes unos segundos después de que se hayan ido ¿vale? entonces es un poco la forma de 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 cómo introducimos el tema de los proyectos después hay otra cosa como ya os comentaba antes y es que es muy importante que la gente trabaje en grupo que 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 tú solo no puedes hacer depende de qué cosas entonces tienes que compartirlo con los compañeros hay una frase de la bola de cristal que me encanta que era solo no puedes con amigos sí ¿vale? entonces eso es un poco la idea ¿vale? bueno de hecho os paso un vídeo del proyecto del del robot este el ah buah te explico el nombre es que pensaba no decirlo porque es una escuela de curas pero sí tú tienes claro hay una cosa que para mí mis chavales son artistas ¿vale? entonces a los artistas la creatividad no se les puede cortar entonces claro coges cuatro chavales de 15 años montan un robot y digo bueno ahora que se mueve lo primero que aprendí a hacer es a machacársela entonces de ahí que es el robot onanista además es por eso se llama onanbot entonces no más fue divertido porque fue enseñarlo a la gente del departamento de educación subía ya al departamento de tecnología tal el robot allá y al llegar a clase le dije chavales vuestro robot ha hecho lo que tiene que hacer delante de tres señores del departamento de educación yo no se lo digáis yo me reí mucho vale ¿dónde está esto? este de aquí bueno pues como ya os decía en el proyecto este pues trabajaron cinco o seis chavales algunos se encargaban de hacer el diseño es una cosa que duró siempre tenemos treinta mil proyectos abiertos y de cada diez proyectos solo funcionan uno o dos que llegan a algún sitio es lo que decía el otro día de la cultura del fracaso es normal que las cosas fallen este es uno de los que funcionó pero siempre estamos haciendo cosas vale en un principio pues hubo un chaval que durante un mes se puso y dibujó las piezas yo cuando tuve un rato las corté porque me da la causa que ellas cortan en aluminio y poco a poco entre uno y otro pues bueno fueron conectando cosas empezaron a hacerlo mover vale fueron depurando el programa hicieron una interfis de forma que cuando tu enviabas pues no sé que comandos el robot movía un motor o movía otro vale y después el chico de dieciocho años generó la interfis y gráfica para poderlo controlar bueno de hecho estoy intentando ahorrar dinero para poder comprar una impresora 3D de aquellas para poder hacer las piezas como toca de estos cacharros que hacemos bueno había otro vídeo vale el tema del pixelator esto no lo he traído porque es muy grande y tampoco tengo vídeos pero os explico un día vino a veces en mi escuela esta pues dejo que venga quien quiera vale y a veces me vienen artistas o me vienen pues profesores o gente del departamento de educación entonces vino un señor que es artista que conozco de por allá de Mataró que me enseñó esto es muy divertido la idea es esto es un señor no sé de dónde es que hace una cosa que le llama el pixelator que es una tontería es un panel aquí te da los planos es un panel de cartón pluma vale con papel vegetal encima entonces lo pones delante de una tele y te pixela la tele vale la idea es grandiosa es muy chula vale entonces yo cogí monté uno y lo enseñé a los chavales digo ah mira como mola esto entonces alguien dijo hostia si le ponemos leds detrás entonces cuando enciendes el led se ve el pixel y tal y puedes escribir mensajes ¿no? ah vale genial entonces yo dije ¿y por qué no lo enchufas al twitter? entonces ¿sabes? para acabar de liarlo ya entonces pues al final es un cacharro que es pues este panel de aquí que lo hicimos de 8x8 con un led de esos de alta intensidad detrás conectado con un arduino que controla los los 64 leds vale entonces tú igual en la interfície le envías que punto te enciende un led o otro y otro chico el más de software pues se miró la librería para controlar la API de twitter y cuando envías un mensaje a twitter y pones parrilla marf selecciona aquel mensaje y ese mensaje hace un scroll y aparece en el en el cacharro este de 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 píxeles hay un chico ahora que decía lo de los artistas hay un chico también de por allá de de Mataró toda la gente rara está en mi pueblo creo yo no sé si conocéis un chico que se llama Neil Harvison que ha salido mucho por la tele últimamente y es un señor que ve en blanco y negro tiene un problema de visión y el chico solo no ve los colores entonces utiliza un utiliza un una webcam que en función del color le envía una nota musical a otra vale también es una práctica que bueno él ya lo tiene hecho no lo hicimos nosotros pero es otra práctica que también pues aproveché con los chavales vino el chico les explicó lo que le pasaba y explicó cómo funcionaban y emularon el software el otro día encontré un tuit del John Maeda John Maeda es uno de los papás de Processing y el director de la Routa Leandesine School y fui a una charla suya hace unos años y me encantó y el otro día hizo un tuit que me encanta que dice enseñar no es solo transmitir el conocimiento que sale de un tablet vale es un poco más es enseñar procedimientos y relaciones humanas vale eso es un poco ya os digo no me interesa enseñar cómo va la electrónica o cómo programar porque seguramente cuando les toque programar programarán en otro lenguaje de otra manera me interesa que sepan discriminar el conocimiento donde encontrarlo y que sepan trabajar en grupo porque solo no se pueden hacer las cosas grandes bueno sobre todo me encanta complementar la creatividad y la tecnología a veces hago proyectos que no tienen mucho que ver con el software y el hard una cosa interesante es por ejemplo esto no sé si lo habéis hecho alguna vez esto es el LED Piting vale es coger un LED una pila de botón de esas de 3 voltios entonces haces una fotografía con el objetivo abierto mucho tiempo y haces dibujitos en el aire si haces muchas fotos puedes hacer hasta una animación stop motion después con un editor de vídeo vale y puedes hacer cosas realmente chulas hay también este nivel de 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 más de cosas de artes gráficas y tal algo interesante es el Graffiti Research Lab que es es una gente que hace bueno os lo enseño tengo el vídeo por allá se llama sigue luz presentación líneas graffiti virtual aquí coges un proyector proyectas una imagen encontrada a pared vale y con un láser y con la webcam con un láser dibujas sobre la pared y te dibuja un graffiti es una cosa curiosa también a ver este es el proyector está la web cambiando y con el láser pues dibujas como como un graffiti bueno más cosas sigo vale aprendizajes colaterales vale a veces a veces en estos proyectos un poco frikis donde te montas a hacer cosas acabas aprendiendo cosas que no tienen nada que ver ni con la informática ni con la electrónica hay una cosa que hice hace un tiempo no sé si sabéis que hay un arduino que se puede coser el otro día lo enseñó David Cuartielles Lillipad es un arduino que está hecho para coser con hilo conductor creo que lo tengo por allá hay un hilo hay un hilo fabricado con fibras de aluminio que es conductor de electricidad vale entonces hay una versión de arduino que se puede coser entonces dijimos pues vamos a montar alguna cosa con esto les enseñé cómo funcionaba y tal y bueno pues vamos a a generar algún proyecto entonces el proyecto es una camiseta con un acelerómetro entonces cuando giras la manga hacia un lado o hacia otro pues hay unas luces que se encienden de una manera o de otra vale el tema es que durante el proyecto este pues bueno se hizo un prototipo se trabajaba con hardware de verdad no con hardware con elementos para coser pero durante pero quise también que los chavales se metieran en el proceso de la compra del material y de entender cómo funciona todo el tema entonces claro que pasa el hilo conductor este ahora sí que lo venden muchas empresas de España pero cuando lo hicimos en su momento yo solo encontré un fabricante en Canadá bueno no lo encontré yo lo encontraron ellos vale encontraron un fabricante en Canadá pues claro había que enviarle mails a aquel señor para decirle que queríamos una bobina de hilo el hilo estaba en pulgadas se pagaban dólares canadienses y entonces involucré a los chavales dentro de todo el proceso de escribirle la carta a aquel señor entender que era una aduana hacer el cambio de divisas entonces por el camino aprendimos cosas supongo que sociales o de cosas por el estilo vale bueno este es el el proyecto del vídeo hicieron el prototipado cargaban el software se probaba con hardware de verdad y después convencimos a la yaya de alguien para que nos cosiera la camiseta vale bueno pues me hace gracia porque después hay empresas que se dedican por allá por el marismo y hay una empresa que se dedica solo a esto entonces claro me hace gracia son investigadores allí que cobran unas subvenciones del copón y son señores grandes con carrera y estos son dos críos de 14 años es es mi joya bueno en fin pues esto sigamos espero no cansar no sé vale bueno entonces ¿cuál es el proyecto? bueno pues el proyecto de estos últimos años es todas estas historias que estamos haciendo lo que quiero es intentar llevarlas a secundaria vale entonces claro yo no puedo llevar este modelo ojalá el modelo educativo este de vamos a ver qué hacemos hoy por dónde lo cogemos y que es muy es muy finlandés es muy sueco yo cuando estuve en el MIT conocí un profe de matemáticas de Copenhague que me dijo que bueno ellos hacían un proyecto al final de cada curso que nosotros también lo hacemos en Cataluña le llamamos el Crédit de Asíntesis aquí no sé si lo hacéis que es un proyecto que engloba todas las asignaturas pero en el caso de estos países nórdicos es muy abierto el proyecto se llamaba hazte una casa pero no tenían nada lo tenían que hacer todo ellos desde cero como se calcula esto tal el profesor solo una guía de por dónde tenían que ir pero no había material no había un formulario que rellenar o unos cuadraditos que escribir vale entonces como esto yo creo que hoy en día aún es complicado llevarlo a clase mi idea es generar materiales y hacer tutoriales y tal para que profes de secundaria puedan introducirlo en clase yo personalmente aparte de hacer estas cosas hace 4 o 5 años que soy profesor de secundaria en una escuela de mi pueblo y bueno lo que he hecho es que hay asignaturas de tecnología entonces por ejemplo un cuarto de eso pues he hecho un curso de processing para trabajar todo un trimestre entonces tengo todo el material colgado las prácticas los ejercicios y tal escribí pues eso tutoriales cómics sobre cómo hacer cosas y los podéis encontrar en esta web vale si si cargamos la web de a ver si la encuentro openmarf punto cc punto co creo que era esta si no me he equivocado no sé ni mi web cocc vale open cocc vale vale pues aquí por ejemplo de curso de processing hostia está en catalán bueno creo que es fácil de entender pues tengo pues cada una de de las explicaciones vale el las prácticas aquí debajo iré ampliando iré poniendo más cosas conforme el tiempo y respecto a a cosas de arduino lo que estoy haciendo son son tutoriales en forma de cómic vale es como un un cómic que paso a paso explica pues cómo cómo hacer funcionar las cosas vale donde conectar tal vale creo que es una forma asequible y fácil de entender y y es la forma de trabajar bueno y creo que me he acelerado y he acabado demasiado rápido bueno pues esto es todo no sé si hay preguntas o alguna cuestión bueno yo soy profesor de tecnología también comentas en cuarto de sí pero claro antes antes yo en primero de eso hago lo que pasa que no es todo un curso no es todo un trimestre sino que hago sesiones de scratch vale scratch es un software también software libre y tal que para aprender a programar funciona muy bien y usando bueno lo que explicaba el compañero Jordi Delgado el otro día de scratch for arduino hasta puedes hacer cosas de hardware con el mismo material vale y después en cuarto pues trabajo processing que es un lenguaje de de programación orientado a artistas muy fácil y con una gran cantidad de librerías para trabajar con todo hostia os voy a enseñar otro vídeo mira hay una no sé si conocéis hay un una cosa que se desarrolló en la UPF que es una una mesa para hacer música la reactable que va como unos patrones son como unos cubos con unos dibujitos entonces es una mesa que tiene un proyector y una webcam reconoce el dibujito y genera una onda de sonido otra vale bueno pues la librería que reconoce esos dibujitos está abierta y es libre vale y está integrada en processing se puede integrar en processing entonces nosotros hicimos nuestra propia reactable chapucera pues programando con con processing y una webcam esta esta librería a ver si puedo vale aquí es vale una webcam aquí hemos imprimido los patrones estos de las amebas de la recta y bol que están por allá se pueden descargar entonces bueno en un principio les hacía dibujar el patrón en un punto de la pantalla te da el punto y la orientación vale y después más tarde pues lo que hicimos fue hacer sonidos y representarlos no sé si están en el mismo vídeo o no no es posible que estén en otro vídeo vale pero la gracia es esto que processing integra un montonazo de librerías que hacen cosas súper interesantes hasta tenemos librerías de reconocimiento de caras y podemos hacer cosas reconociendo caras de gente vale no sé si hay alguna pregunta más la idea que yo mi academia esta es como un laboratorio de experimentación vale porque yo ya me puedo permitir el lujo como ya os decía de fracasar nueve veces de cada diez vale de hecho me parece muy interesante que fracase vale porque es la mejor forma de aprendizaje y de que la gente se acostumbre al fracaso porque es lo que pasa en la vida no te funcionan las cosas a la primera lo que pasa que en la escuela esto está como mal visto y parece que todo tiene que funcionar y que la práctica de ser controlada y al final has de tener el resultado siempre entonces lo que hago es hacerla servir como laboratorio de experimentación y cuando algo funciona pues lo voy bajando es como lo del processing yo empecé a programar con processing chavales vi que era fatible vi que era fiable pues cogí un verano me puse a hacer ejercicios práctica y lo he implementado como un curso de un trimestre para la asignatura de una optativa que hacemos en la escuela es una optativa de tecnología vale con scratch pues también tengo unos ejercicios y tal y entonces lo he implementado pues como unas prácticas para la asignatura de tecnología o la optativa de informática de primero o segundo de eso de matemáticas un currículum y explicar cosas del currículum pero con esta mentalidad e incluso este tipo de tecnología ya bueno lo que pasa es que yo en primaria no estoy desconozco los hándicaps de los chicos de primaria y el cómo funciona una escuela de primaria pero sí claro perfectamente se podría hombre hay una cosa que yo que sí que explico es que trigonometría en cuarto de la ESO yo utilizo scratch para explicar trigonometría porque me es muy fácil hacer un programa y que se vea visualmente cómo se cambia el seno y el coseno al mover la altura y el largo de un triángulo o sea que sí sí que puedes explicar cosas de otras materias utilizando tecnología de esta de aquí es cuestión de ir haciendo cosas y después irlas implementando y después pues expandirlo que es lo que dije lo que comenté el otro día de la frase del 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 señor Van Nistel Fuller ¿no? es si quieres cambiar la realidad no te pelees contra ella sino haz un modelo y demuestra que es mejor que el existente entonces yo creo que poco a poco lo que tenemos que hacer es ir integrando poco a poco y repitiéndolo ir haciendo mucha gente tengo un amigo que dice que lo normal es lo raro muchas veces repetido entonces cuando hagamos esto y se vea que todo el mundo lo está haciendo entonces será lo normal será lo que hará la gente será la moda exacto hay que convertirlo en una moda es la única forma de cambiar porque si como profesores nos enfadamos y nos peleamos y nos crispamos y tal sirve relativamente de bastante poco ¿vale? hay que demostrar que esto funciona y que es lo que hay irlo cambiando poco a poco no sé si hay alguna pregunta más en cuanto a la academia en cuanto a la academia bueno yo es que no sale mucho ¿no? el tema y es que hay manipulación de electrónica que sea tal se ha prototipado ¿hay algún problema legal? ¿se han metido contigo una vez y tal? que seguramente se podrían meter en un momento dado pero ahora mismo no has notado posición no no en un principio no hay problema de hecho las cosas complicadas y las cosas delicadas acostumbro a hacerlas yo ¿vale? porque bueno programar electrónica con una pila de 9 voltios no pasa nada si hemos de usar un relé sí esto lo hago yo si hemos de cortar una plancha de aluminio esto lo hago yo ¿vale? pero sí supongo que si legalmente buscáramos los pies al gato podríamos tener alguna historia bueno es que si no no hay forma de hacer nada de hecho yo creo que yo estoy seguro que un día lo haré cuando me levanto por la mañana y hasta que acaba el día debo de incumplir una burrada nada más conduciendo porque a veces hay cosas que es imposible no hacerlas bien tal y como tenemos la legalidad vigente si exacto y no pasaba nada muchas veces yo he hablado con profesores de primaria y de secundaria y cuando enseñas muchas veces he hablado con profesores de primaria secundaria y lo que me dicen cuando les explico temas de robótica educativa y tal me dicen ostras es que esto el problema que tenemos es cómo cumplir el currículum si viene un inspector no sé qué entonces me da la sensación que están muy preocupados por una especie de cumplimiento entre comillas mucho más de esto que no de si sus alumnos aprenden o no aprenden o si están motivados o no motivados entonces no sé hasta qué punto yo creo que todo esto no dará un tirón hasta que los profesores no utilicen robótica educativa ya a este nivel o incluso con Lego porque claro hay cosas que no puedes hacer en clase no puedes soldar por ejemplo las clases no están preparadas para esto y según qué niños tampoco lo pueden hacer pero hay muchas cosas que se podrían hacer y esto no dará un tirón hasta que los profesores lo utilicen pero claro si los profesores dicen no es que esto no se puede hacer porque vendrá un inspector entonces me da un poco la sensación de que no sé si es una excusa o si realmente sabes yo también tengo este punto no sé hasta qué punto es una excusa porque es más cómodo seguir el libro y lo que ya está hecho o ponerte a cambiar cosas dejadme acabar porque respecto a lo que preguntabas antes es que ahora he recordado otra práctica que hicimos que tampoco la tengo documentada que es una cosa que hicimos con unos relés un día bajé un relé y les expliqué cómo funcionaba trabajar con un relé con un arduino es también relativamente fácil pero cuando vieron que ya no solo podían jugar con leds y con motores sino que podían encender ventiladores y neveras entonces la cosa cambia se hace más gordo el tema entonces montamos una práctica que fue muy divertida fue una cibergamerrada de esas que hacemos que conectaron un sensor de distancia en la calle porque el sitio donde trabajo da la calle conectaron un sensor de distancia de infrarrojos en la calle conectaron un relé y una webcam ¿vale? y el relé lo conectaron a un foco de 500 vatios entonces cuando pasaba alguien por la calle se encendía el foco de 500 vatios el tipo se quedaba con cara de tonto y le hacían una foto y la foto quedaba grabada en el PC ¿no? y se pasó aquello todo una tarde haciendo fotos a gente que se quedaba con cara de tonto a pasar por delante de la escuela tampoco sé yo hasta qué punto eso de usar relés y hacer fogonazos y hacer fotos a la calle pues seguro infringimos 30.000 normas y 30.000 leyes pero bueno es que si no no hay forma de evolucionar yo quería hacer un apunte y tal respecto a lo que ha hablado del cumplimiento del currículum de todos los impedimentos legales y de cómo está montada la infraestructura educativa ¿no? y es que yo tengo la fortuna de ser padre y hace muy poquito me estoy acostumbrando a ser padre y nosotros tenemos la posibilidad fuera incluso por decir así de lo que sería el régimen que nos manda y estamos fuera de eso y nadie nos va a poder en un momento dado pedir porque yo soy el que voy a decidir lo que hay que hacer y yo tengo ya esas herramientas que antes no tenía y yo sin tener mucho conocimiento ya te animas te entusiasmas y lo tienes y lo puedes vender yo por ejemplo mi hija tiene dos años y el año pasado cuando tenía 17 meses estuve haciendo experimentos cuando vine la charla en el TED de la mujer esta que ha hecho las plastelinas las conductoras y tal yo hice un conejito un conejito y luego hice una zanahoria y nada pues había un bombillo en medio justo encima de las entonces yo la línea no le expliqué ni electrónica ni nada puse el bombillo una batería pegaba en el acerico entonces el conejito ¿qué hace? y cuando pegaba y le acercaba la boca a la zanahoria se encendía el bombillo luego volví con una hucha para que se acostumbra a echarme una serie pues creo que es una es una forma de expandir el tema grande hay un libro muy interesante que esto sí que es más heavy de lo que yo hago pero hay un libro que escribieron en Estados Unidos este año que se llama las 50 cosas peligrosas que tu hijo debería hacer échale un vistazo porque promete es que ese libro que dices tú pero está en inglés ¿no? sí, creo que es un libro en inglés que se publicó hace poco sí, sí es que casualmente lo encontré y tenía cosas rarías una bombilla que metía gasolina dentro y explotaba no, no, no no es eso es que es una cosa de ese estilo no, no cosas muy raras no, no, no no, por ahí no, pero yo yo lo que me a lo que me refería es que a mí me da porque claro yo también hace cuatro años este es el quinto año que estoy con temas de robótica y claro yo tengo de hecho tenía iba a decir tenía pero tengo una empresa y me dedico a desarrollar software y tal pero hace ahora cinco años vi que en la escuela de mi hijo pues había cosas que no se estaban haciendo entonces hice un proyecto con temas de Lego y a ver lo que uno puede hacer pues está muy bien digamos pero yo creo que lo que se trata es de ir mucho más allá o sea lo que decía Mr. Fuller o sea lo que se trata es de cambiar el sistema educativo entonces se trata de ir mucho más lejos entonces claro si cada uno tiene que renunciar a su carrera para que su hijo o sus hijos tengan algo de lo que él cree que hay una carencia claro así a ver quizás sí que cambiaremos algo pero yo lo que creo es que habría que ir mucho más lejos entonces estas reuniones deberían servir para cambiar o sea para ver qué es lo que hay que hacer para cambiar el sistema educativo porque lo que no puede ser es que tú en tu casa estés haciendo esto que yo con mis niños los lleve al campeonato del mundo a Istambul y a Turquía y que en la escuela sigan todas las sillas puestas como hace un siglo la pantalla igual y encima en Cataluña teníamos un conseller que decidió poner ordenadores ahora ha venido otro y los ha quitado pero las clases siguen el espacio sigue exactamente igual digamos entonces ¿qué estamos consiguiendo? estamos consiguiendo muy poco entonces claro el esfuerzo personal que cada uno tiene que hacer es brutal yo he dejado mi profesión y estoy encantado por otro lado pero quiero decir que tenemos que llegar a estos extremos entonces claro yo lo que me refiero es que ostras o sea yo creo que estaría muy bien pensar en cómo este tipo de jornadas que se hacen aquí trascienden mucho más allá y realmente los profesores bueno yo estoy encantado de ver que hay profesores de secundaria que están haciendo este tipo de cosas pero la idea es infringir las reglas estas del sistema educativo para poder hacer todo esto o intentar hacer que la gente que está en los departamentos de educación pues se den cuenta de que el tema no puede seguir así porque es que si no es una lástima yo el tema de los portátiles lo he sufrido en silencio soy el coordinador de informática y mi escuela y bueno nos apuntamos al proyecto y tal y yo siempre les digo a los profesores y es verdad está mal montado las licencias son privativas el precio del portátil es bastante más de lo que debería ser para mi gusto los libros digitales bueno digamos que ya en parlaremos un día porque es una cosa larga pero yo dije vale los chicos tienen ordenador me puedo ir a hacer clase de mates al parque y eso para mí ya es pues aprovechemos lo que hay mira nos han dado esto pues bueno pues hagamos lo que podamos es que tampoco el día que yo pueda cambiar algo pues mira me pondré lo que cambiaré pero mientras pues hagamos lo que pegamos y seamos un poco como tú decías ir un poco cambiar la forma de hacer del sistema y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y que es más productiva y más efectiva no sé si hay alguna pregunta más bueno pues con todo esto acabamos y para encontrarme ahí tenéis el teléfono el mail y la dirección pues muchísimas gracias muchas gracias tescreen y Gracias por ver el video.